Música Todo lo que se enseña en este centro de formación es economía naranja. Yo los invito a que sigan trabajando, a los estructuras a que sigan trabajando con dedicación, a que absorban esos conocimientos técnicos, pero también si quieren encontrar un empleo digno y decente, si desean ascender a través de la educación en la escala social, deben desarrollar otras competencias. Dos horas inglés y dos horas de tecnología, de información y las comunicaciones. Y con las siete horas del SENA, estudiando cultura, estudiando deporte, van a ser éxitos. Y lo más importante, lo más importante, van a ser felices. Muchas gracias, muy amables.